No tengo otro Mira mira el león va a romper Mira esta que rompe el león No la rompe No la pongo todo Mira esa laga que como rompe No puedo creer la carta el león Por eso te rompo su cristal Uy ASS Por que? Por que? Ay león Decía me robo amiguita en frame Acá está Acá está el león No Roberto cásate